¿A qué suena la guerra? ¿Hay musicalidad en la muerte y la destrucción? Sí, y la creó el inglés Benjamin Britten para la reconsagración de la Catedral de Cavenswick en 1962, tras haber sido devastada en la Segunda Guerra Mundial. Como un acto de subsanación y curación de lo sucedido 20 años antes, el compositor creó War Requiem como una oda al recuerdo de lo acaecido. Britten se declaró objetor de conciencia y nunca participó en la contienda. Exiliado en Estados Unidos y fiel defensor de la paz. Desde allí asistió a la barbarie con una visión holística que después materializaría en su obra. En War Requiem se conjugan tres planos musicales. Primero, una misa en latín a cargo de una solista, un coro y una orquesta, donde intervienen algunos cantos gregorianos interpretados por un coro de niños y un órgano. Por último, un tenor y un barítono interpretan los poemas escritos en la trinchera por Wilfred Owen, abatidos siete días antes del armisticio. Gracias a la magnífica obra de Britten, el recuerdo de la guerra llega al Gran Teatro del Liceo con la dirección escénica del director Daniel Kramer y con la colaboración audiovisual de Wolfgang Tillmans para hacer aún más vertiginosa la incursión musical a la contienda mundial que cambió la historia de la humanidad. No pierdas la oportunidad de conocerla. La historia de 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 la historia Gracias por ver el video